Si tú no sabes lo que vales, la gente te va a faltar al respeto continuamente. Porque ellos sí van a saber lo que tú vales, pero dan por hecho que tú no tienes ni idea de ese valor. Por tanto, eres una presa que todo el mundo trata de cazar, haciéndole caer en una trampa. Sé que vales mucho, pero como tú no tienes ni idea, te voy a tratar como si valieras poco. Y voy a engañarte para que caigas en esa trampa, reacciones como alguien que vale poco y aceptes que yo te trate así de mal. Y eso te está pasando continuamente, continuamente. Y cuando caes en la trampa, en lugar de poner el foco en ti y decir, yo me merezco sentirme así, yo me siento bien rodeado de estas personas, yo me siento bien en este sitio, yo me siento bien haciendo esto, para desde el yo poder decidir hacer otra cosa, ir a otro sitio, cambiar de gente, lo que corresponda. En lugar de eso miras hacia afuera y dices, si esa persona a la que yo le tengo aprecio, le tengo respeto, me trata así, será porque él sabrá mejor que yo. Como soy yo, lo que valgo, aquí ya estás perdido. Porque crees que alguien que no eres tú, va a conocerte mejor que tú. Nadie te conoce, o nadie te puede conocer mejor que tú. Porque tú estás contigo todo el día. A lo sumo, alguien va a poder deducir por lo que ve desde fuera de ti, algunos patrones. Pero quien va a poder conocerte mejor que nadie, eres tú. Entonces, si tú desechas hacer ese trabajo de conocerte, pones esa responsabilidad en cualquiera. Y te engañas diciéndote, bueno, pues, si esa persona me trata así y él me conoce tan bien, será porque yo valgo eso. Y ahí ya, esa trampa que es como una arena movediza, cada vez te vas hundiendo más dentro de ella. Porque al final, asumes que si te tienes que hundir, te vas a hundir. Y que no puedes hacer nada por salir de ahí. Y que si sales de ahí no será por méritos propios, sino porque alguien te tirará una cuerda. Estás vendido. Y tu vida se vive en ese momento como una cuesta arriba, que nunca acaba. Se vive todo con mucho esfuerzo, con mucho desgaste, con mucho cansancio, con mucha pena. Con una carga a cuestas. Llevas una carga a cuestas. Porque tu vida se siente pesada, no estás fluyendo. Estás luchando contra cómo te sientes ahora. Estás luchando contra tus recuerdos de todas las cosas que has vivido, no has querido vivir, o no te hubiera gustado vivir. Estás luchando contra el miedo que tienes a vivir al dar el siguiente paso. Porque si todo lo que has vivido hasta ahora es duro, es difícil, anticipas que el siguiente paso va a ser igual de complicado. Por tanto, ese escenario se vive al final como una vida, que es una cuesta arriba. Es un problema detrás de otro, es una inercia, es una trituradora, es una máquina de picar carne y tú eres la carne. Estás destruyéndote poco a poco, pero a esa destrucción le llamas vivir. Y eso no tiene nada que ver con vivir. Todo empieza en que en algún momento te sientes maltratado y en lugar de separar ese maltrato de ti, esa persona que no te ha tratado bien, o esa persona que no te ha dado el cariño que tú dabas, o el cariño que tú sientes que mereces, en lugar de separarlo y entender que eso no te corresponde, y rechazarlo, lo has abrazado, lo has integrado, porque crees que no había otra opción. Es como si te invitan a comer y te ponen un plato con algo que crees que no es comestible y ves que el resto de la gente se lo come. Y dices, bueno, pues voy por lo menos a intentar comer eso. Da igual que el resto de la gente esté acostumbrada a convivir con el desprecio, con el insulto, con el ataque, con cualquier cosa que a ti te hiera, o que tú consideres que en tu vida no tiene cabida. Da igual que si todo el mundo está acostumbrado a vivir en un vertedero, tú no tienes por qué vivir en un vertedero si quieres vivir en un sitio limpio. Pero cuando tú tratas de adaptarte a un entorno en el que todo el mundo vive en un vertedero, en el que piensa basura y habla basura, te conviertes en alguien tolerante a la basura. Y esa tolerancia a la basura hace que tu vida cada vez se llene más y más de basura. Es contagioso. La adaptación a lo malo es contagiosa. Porque te adaptas cuando te tratas de integrar en grupos de personas o en dinámicas en las que hay que tragar basura, te adaptas rápidamente como medida de supervivencia. Ese mecanismo adaptativo que tú tienes también se puede dar para lo bueno. Y además te vas a adaptar mucho más rápidamente a lo bueno. Pero cuando sientes que lo bueno no está a tu alcance, te conformas con lo malo y te adaptas a lo malo. Y todo empieza porque tú no conoces tu valor. Todo empieza porque no conectas con tus emociones. Alguien te trata mal y por mucho que tu parte racional te diga, bueno, lo que te ha pasado siempre, siempre te han tratado mal, la gente no tiene una palabra bonita para ti, todo eso es racional. Y estás desconectado de lo emocional. Lo que tú sientes cuando alguien te trata mal es dolor, rabia, pena, incomodidad, frustración. Llámalo como quieras. Pero sientes esa emoción desagradable que te dice, no, estás en el lugar adecuado con la persona adecuada haciéndolo equivocado. Perdón, en el lugar inadecuado con la persona inadecuada haciéndolo inadecuado. Y esa sensación es tan grande que solamente hay una forma de taparla y es normalizar esa sensación. Y al final te convierte en esa persona adaptada a sentirte mal. Lo normal en mí es sentirme mal. Te voy a decir una forma muy rápida de comprobar a qué tú estás adaptado. Creo que te lo conté en un vídeo hace un par de semanas. El ejemplo que te ponía era, me dio dolor de espalda y estuve fatal. Cada día que me dolió la espalda me lamentaba, notaba enseguida el dolor. Pero pasados unos días me di cuenta, vaya, el dolor se ha ido y ni me he enterado. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a vivir sin dolor. Entonces en cuanto siento dolor rápidamente se despierta la alarma, pa, 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 aviso. Continuamente avisándome algo, pam, pam, pam. Es como si te metes un clavo en el zapato o una chincheta en el zapato. Pero cada paso que des con esa chincheta en tu pie te vas a dar cuenta que llevas la chincheta porque estás acostumbrado a andar sin dolor. Y cada pisada es dolor, 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 dolor. En cuanto te quitas la chincheta no te enteras de que estás caminando porque estás acostumbrado a ir sin dolor. Pues tú ahora piensa en tu vida, en la gente que te rodea, en el trato que recibes. Si estás acostumbrado a tratar bien a la gente y a que te traten bien, vas a agradecer y vas a normalizar el buen trato. Y en cuanto alguien te trate de un modo que consideras inadecuado, se despierta la alarma y se activa. Y si eres una persona trabajada a nivel personal, la parte emocional te dice no, no me gusta, no me siento bien, no estoy cómodo, no puedo, no quiero estar aquí. Si estás acostumbrado a que te traten mal, la alarma se va a disparar cuando alguien te trate bien. Y entonces lo peor que puede pasarte, pero aún así si te das cuenta puede ser bueno para ti, es que reconozcas que en tu vida lo que te sorprende es que la gente te trate bien. Sé que suena feo, sé que suena duro, pero si te sorprende que la gente te trate bien, ponte a trabajar ya en tu autoestima. Porque eso significa que tienes asumido y normalizado que la gente te trate mal. Y eso es lo que determina que tu vida sea una cuesta arriba que sientes que nunca acaba. Cada vez más pesada, cada vez más agotadora. Siempre te digo, o mejor dicho, lo digo mucho en consulta, tienes que encontrar el equilibrio entre la parte racional y la parte emocional. Y a este respecto, lo que yo te recomiendo es que uses la terapia como un espejo en el que poder ver tu realidad para poder trabajarla y abordarla. Si no ves tu realidad, no puedes trabajar con ella. Estás trabajando con lo efímero, con una quimera, pero no con la realidad. Si tú quieres usar tu coche, debes de encontrar tu coche. Si no, estarás en un parking intentando meterte en el coche de otra persona usando una llave que no funciona con ningún coche. Igual pasa con tu mundo emocional. Si no identificas tus emociones, no puedes hacer que tu vida empiece a avanzar. A ese respecto, te recomiendo la terapia. Ya sabes, en paconavas.com puedes pedir cita para tu sesión por videollamada. Y, importantísimo, trabajar la parte racional. Y eso puedes hacerlo perfectamente por tu cuenta, con las hipnosis que puedes descargar. Y ahí tienes la hipnosis más descargada, que es la hipnosis de autoestima, que la tienes en la tienda de paconavas.com Hipnosis básicas que te recomiendo. Autoestima, romper el sabotaje, merezco lo mejor, amor propio, confianza, hablar sin miedo, borrar pensamientos negativos, me permito ser yo, vivir sin miedo. Hay 30 hipnosis. Y dependiendo de cada caso, puedes considerar que hay alguna que se ajusta perfectamente a lo que tú quieres trabajar. Ponte manos a la obra. Bien, sea con este video, viéndolo varias veces, compartiéndolo con quien creas que puede ayudarle, tratando de interiorizar lo que digo y volviendo a escuchar este video dentro de un tiempo, porque si has trabajado todo lo que digo en este video de aquí a un tiempo te sonará diferente, porque estarás a un nivel mayor de profundidad y entenderás muchas cosas que ahora, al escucharme, solamente puedes captar a un nivel superficial y empiezas a hacer tu trabajo, empiezas a hacer los deberes. Creo que solamente tienes un deber aquí en la vida y es aprender a vivir. Y tú y yo y todos estamos diseñados para ser felices. nos han engañado a todos diciéndonos que la felicidad viene de fuera, que solo puedes ser feliz si desde fuera te viene algo, sea dinero, sea algo material, sea una persona que llames la media naranja porque tú estás incompleto y sin esa media naranja no llegas a ser nada en la vida. Y para mí todo eso son cortines de humo. Para mí todo eso es falso, es para que sigas perdido en la niebla y no avances. Para que no te enteres de qué va la película. Creo que la misión que tú tienes aquí en esta vida es aprender a vivir, aprender a ser feliz. Y creo que es mucho más sencillo de lo que nos han contado a todos. Desde pequeños, desde que ves una película o te cuentan un cuento te lanzan el mismo mensaje. Necesitas algo, necesitas el príncipe azul, la princesa, necesitas algo para ser feliz. Cuando eres un niño pequeño te dicen bueno pues algún día encontrarás a una pareja y serás feliz y te van lavando el cerebro desde pequeño. Y quien te lava el cerebro es porque a él también se lo lavaron. Y quizás ya llegó la hora de que tú tomes conciencia de que tú al final eres víctima o beneficiario de tus creencias y que las creencias puedes cambiarlas siendo conscientes, perdón, siendo consciente de lo que es tu vida, de lo que te motiva y conectando con la parte emocional que hay dentro de ti. Y ese para mí es el trabajo que hemos venido a hacer aquí. Aprender, pero no aprender de algo que con todos los respetos creo que no tiene importancia como puede ser cualquier materia. no me malinterprete, a mí me encanta leer, me gusta informarme, me gusta estudiar, pero para mí no tiene sentido estudiar algo que no me ayude a conocerme y por extensión a conocer mejor el mundo que habito. Creo que, e insisto, con todos los respetos, no es muy importante conocer cómo funciona una máquina o un protocolo de actuación o creo que no es tan importante porque eso se va a ir actualizando al poco tiempo y tu conocimiento estará desfasado, obsoleto. No es tan importante poner tu energía ahí como ponerla en algo que sí es necesario que aprendas a entender y es cómo funciona tu vida, cómo funcionas tú, cómo te sientes tú y darte cuenta de todo lo que puedes mejorar simplemente si te miras, si te sientes, si te escuchas, si te observas, si te valoras. Todo empieza en ti y supongo que al final hay una justicia poética en esta vida. Te lamentas de que desde fuera nadie te dé cariño pero ¿cómo es posible que venga de fuera algo que no nace de dentro? ¿Cómo va a venirte cariño, amor desde fuera si tú no te das amor a ti mismo? Todo empieza en ti. Así que deseo que este vídeo te ayude a hacer ese click para decir sea cuando sea que estés viendo esto hoy empiezo a trabajar en mí, empiezo a amarme, empiezo a quererme, empiezo a mirarme, empiezo a empezar a aceptar todo lo que todo lo que no me gusta de mí. Pero es un trabajo que tengo que hacer yo. No puedo hacerlo nadie por mí. Y cuando lo haga yo, poquito a poco, voy a ir quitándome esa carga, voy a ir avanzando, voy a ir a empezar a sentirme yo. Ese es el premio. Conocerte, sentirte y disfrutar de ti y de todo lo bueno que va a llegar a tu vida en cuanto tú estés en ese punto. Espero que estas palabras te sean de utilidad. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.